Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Géminis, aquí te traigo tu tirada correspondiente de que viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Esto es para su luna ascendente y Venus en Géminis. Y Géminis, te quiero recordar que es una tirada general. Toma lo que resuene contigo, lo demás suéltalo al universo porque esta dulzura es general. Vamos a ver Géminis de una vez que viene para mis amadísimos Géminianos en un futuro próximo en el amor. Géminis, sol, luna, ascendente o Venus. Wow, la sacerdotisa mi amor. Pixi, cáncer, tauro, representa la sacerdotisa, dulzura. Alguien muy inteligente, alguien muy intuitivo. A esta persona, dulzura, es de la persona que dicen cuando tú ibas, yo venía tres veces. ¿Qué viene para mis amadísimos Géminianos? Soy luna ascendente y Venus en un futuro próximo en el amor. Géminis, te quiero recordar que esto es general. Toma lo que resuene contigo, lo demás suéltalo al universo. Géminis, para una tirada personalizada conmigo, debajo del video, te voy a dejar mi número. Pero también te quiero decir, dulzura, que depende mucho de tu energía. Si yo digo que vas a conocer a alguien súper, hiper, maravilloso, mi amor, que te lo va a dar todo. Y resulta que nada de nada. Mi amor, revísate cómo estás vibrando. Porque recuerda que como pensamos, vibramos. Como vibramos, atraemos. Estás ahí toda pesimista, que no tiene suerte en el amor, que el amor nos hizo para ti. Bla, 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 bla. Victimizándote. No espere conocer a nadie. Bien, porque ya tú estás decretando. Me pones ahí en los comentarios. No, porque yo llevo, qué sé yo, cuánto sola, qué sé yo, qué patata. Ya tú estás decretando que no vas a conocer a nadie. Ya te está poniendo negativa. Señores, decreten lo que quieren. Atraigan lo que quieren. Piensen en lo que quieren, no en lo que no quieren. Porque créanme, somos energías. Y las energías que envías al universo son las energías que van a llegar a tu vida. Si eres un geminiano pesimista, mi vida, no espere que a tu vida lleguen cosas buenas. Porque es lo que tú estás llamando. Es lo que tú estás llamando, más nada. Así que yo no tengo la culpa, yo solo soy mensajera. Yo te doy los mensajes. Pero de ti depende que esas energías maravillosas entren. ¿Cuándo van a entrar? Cuando tú, Géminis, estés listo. Estés lista. Ni antes ni después. Porque si entran y tú no estás lista, ni siquiera la vas a ver. Vas a estar tan enfocada en tu negatividad y victimizándote tanto que ni vas a ver a esa persona que quizá te lo quiera dar todo. O quizá clavar, apegado a alguien que se desapareció y no dice nada. O te lastimó de una manera como si tú fueras una basura. Y estás ahí pensando cuándo vuelve esa persona. ¿Para qué coño quieren que una persona que le machacó vuelva? Denle una pata por el culo a esa persona. Y sigan adelante. Que adelante hay más personas. Mucho mejor que esa persona que te pateó. Sin compasión. Valórense. Si quiere que te valoren, primero lo tienes que hacer tú. Si no, no. Que viene a ser un futuro próximo en el amor. Me encanta. La emperatriz. Puede ser alguien de libra, dulzura, esta persona. Pero ya te digo que es bien guapo, bien guapa. Y muy segura de sí. Muy segura de sí misma. Gémenis. Muy seguro de sí mismo. Esta persona sabe lo que quiere. Guau. Puede ser Tauro, Virgo, Capricornio. La emperatriz también representa mucho a Tauro. La emperatriz representa a Tauro y a Libra. Y recuerda que te cayó la sacerdotisa. Que también representa a Tauro. Guau. 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 Entra. Entra. Que viene para ti en un futuro próximo en el amor. Mi amor. Alguien que sabe lo que quiere. Es muy inteligente. Y desde ya te digo. Cuidado. Na, na, na. Él o ella solo quiere una relación de amigos con derecho. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a ver por qué. Seis de oro son momentitos, migajas en el amor. ¿Por qué? Porque esta persona solo se quiere divertir. Solo se quiere divertir, Gémenis. No quieres eso, Gémenis. Pues, sencillamente dile que no a esta persona. ¿Por qué? Porque te va a lastimar. Te va a lastimar. Vas a sentir que jugó contigo. Así que, mi vida, piénsalo muy bien. Gémenis, analícenlo. Ahora, ¿te quieres divertir tú también? Ok. Vámonos a divertirlos tú. Vámonos a gozar los dos. Pero eres tú que estás aceptando esto. Ya no te vas a poder lamentar cuando esta persona te diga a ti, yo no te puedo dar otra cosa que no sea momentitos. Vamos a ver por qué esta persona solo se quiere divertir. Guau. 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 Déjame acotejar. ¿Quién venía a ti en un futuro próximo en el amor? Alguien dulzura que ya, mira, esta persona y tú ya estuvieron juntos, pero tuvieron una relación de amigo con derecho. Ese es el mensaje que estoy recibiendo. Tuvieron una relación de amigo con derecho. Esta persona jamás te mostró que estaba enamorado de enamorada de ti. Esta persona se fue, trajo la torre a su vida, pero Géminis, mira cómo él vuelve, ella vuelve. Mi jugador. Esa persona que simplemente quiso contigo una amistad y amigo con derecho, que simplemente quiso jugar, que simplemente quiso divertirse, que tal vez te dijo en algún momento, Géminis, yo solo quiero sexo contigo, yo solo quiero gozar contigo, yo solo quiero disfrutarte y ya. Géminis, resulta mi amor, que él o ella es tu llama gemela, cielo. Esta persona es tu llama gemela, mi amor. Y mira cómo vuelve con este seis. Puso distancia entre ustedes dos. Llegó la torre, aquí hubo una rotura, a lo mejor tú, para ti esto fue una rotura definitiva, ya no va a volver, ya no volveré, ok, esto se acabó, se fue todo a la mierda. Pero Géminis, mira, él o ella vuelve, ¿por qué? Porque para él o para ella, tú has sido lo mejor que esta persona ha tenido. Para él o para ella, ya se está dando cuenta de que entre ustedes dos hay una conexión muy fuerte. ¿Quién viene para ti en un futuro próximo? Géminis, en el amor. Mi amor, tu llama gemela que regresa, tu llama gemela que regresa, dulzura. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Vamos a ver qué más me quieren decir sobre esta persona, Géminis. ¿Qué más me quieren? ¡Qué clara tu lectura, por Dios! ¿Te acuerdas? El rey de basto. Aquí está mi reina de basto, pareja del mismo palo, ¿viste? Tu llama gemela. ¡Guau, Géminis! ¡Guau! Ahora me hablan de ti, mi amor. ¿A ti te tocó sanar de esta herida? Esta persona te lastimó bien. Esta persona te traicionó de una manera bien fea. Tal vez tú ni te lo esperaba. Tal vez esta persona te hizo creer que quería todo contigo y de repente esta persona o tenía ya a alguien más y jamás te lo dijo ya después que mi Géminis estaba hasta la taza hacia esa persona o sencillamente esta persona se fue con alguien más y a ti, dulzura, te tocó más que sanar. Déjame decirte, mi amor, que... ¡Guau, Géminis! ¿Sanaste? ¿Qué te ayudó a sanar? ¿Algo que tiene que ver con tu trabajo? No sé Géminis si eres una brujita o simplemente eres una mujer, un hombre muy intuitivo porque la reina de basto es la bruja del tarot. Yo le digo la bruja del tarot porque es una mujer súper intuitiva. Te dedicaste a trabajar, dulzura, trabajas en algo que te encanta, eso te ayudó a sanar de todo esto y a dejar este diablo atrás. Géminis, para ti esta persona fue un hijo, hija de su madre, te lastimó bastante, fue un diablo Géminis, pero esta persona vuelve a ti y vuelve de una manera muy hermosa, te trae el sol, dos de copa, los enamorados, esta persona ya sabe, este diablo, mi amor, no sé lo que esta persona te hizo, pero este diablo, dulzura, está muy claro muy clara de que te ama, de que lo quiere todo contigo, esta persona lo quiere todo contigo, Géminis, es tu llama gemela, él o ella ya lo sabe, porque te digo que ya lo sabe por el sol, el sol es claridad, el sol es transparencia, vas a ver el alma de esta persona, esta persona te dejó un mal sabor cuando se fue con alguien más, esta fue la imagen que dejó, pues ahora esta persona, mi amor, te va a mostrar su alma, te va a mostrar su verdadero yo, dulzura, quieres, dale un chance a esta persona, Géminis, recuerda que la co-creadora de tu vida, el co-creador de tu vida eres tú, esta persona, yo sé que te lastimó bien feo, te tocó sanar, dulzura, te lastimó bien feo, pero mi vida, si quieres darle un chance a esta persona, dulzura, te lo viene a dar todo Géminis, pero, tú eres la dueña, el dueño de tu vida, por muy llama gemela que yo te diga a ti que es esta persona tuya, si no quieres dejarle entrar a tu vida, si ya estás muy bien, porque estas dos cartas me dicen que mi amadísimo Geminiano está muy bien, muy dedicado, muy dedicada a algo ahí que estás haciendo que te encanta y aparte de eso, tu economía ha avanzado muchísimo porque el ocho de oro, mi amor, son recompensas por un arduo trabajo que yo he hecho en un pasado, recojo mis recompensas sobre eso, estás enfocada en algo, mi amor, que si no te lo está dando te va a dar muy buen dinero, así que dulzura, por muy llama gemela que sea esta persona, si no quiere darle la entrada, eres la dueña de tu vida, libre abendrío, Gémenis, quiere darles un chance, te lo va a dar todo Gémenis, no quiere darles el chance, Gémenis, simplemente, dale una pata, quieres ver si es verdad que viene así con ese sol y esos enamorados, mi amor, dásela y ve al paso, pero no, le vas a decir no desde una vez, hazlo, es tu vida, Gémenis, es tu vida, y guau, aquí hubo una transformación, aquí hubo una transformación, esta persona, mi amor, se elevó, esta persona sabe que entre tú y él, entre tú y ella, hay una fuerte conexión espiritual, y créeme que vivió su noche oscura, que viene hacia ti en un futuro próximo, tu alma gemela, que o está en su noche oscura, créeme Gémenis, o ya vivió su noche oscura, porque la muerte, la torre, eso está en la noche oscura del alma, para mis Gémenis que no saben lo que es la noche oscura, todo lo que tú sufriste, todo lo que tú lloraste, esas noches sin dormir, esas ojeras, ese insonio, todo, el sentirte como ese tres de espada, como cuando te meten un puñal una y otra vez, sin compasión, ese dolor, eso, mi amor, lo está viviendo, o ya lo vivió, esta llama gemela, porque es tu llama gemela que viene a ti en un futuro próximo, vamos a ver, esto es para ti, Gémenis, ¿qué mensaje te dan tus ángeles de tu, con este oráculo, tus ángeles, con respuesta de los ángeles, la meditación te va a traer respuesta, Gémenis, si no sabes qué hacer cuando esta persona venga, Géminis, a través de la meditación lo vas a saber, porque te van a dar la respuesta de qué hacer, recuerda mi amor, la reina de basto, eres mi brujita del tarón, tu intuición va a estar muy elevada, Gémenis, y grandes y felices cambios vienen a tu vida, te acuerdas ese ocho de oro, te lo dije, algo estás haciendo ahí muy concentrada y con mucho amor, Gémenis, que te va a traer una gran recompensa, y si ya le estás recogiendo, mi amor, muchas felicidades, sigue como va, porque estás en el camino correcto, Gémenis, consejo, pedir ayuda a los amigos, ¿quiénes son tus amigos, mi amor, tus guías, tu ángel guardián, tu ángel guardián mi vida, porque a través de la meditación, Gémenis, te van a dar la respuesta, y perdonar y aprender de todo esto, Gémenis, por ejemplo, por rencor, por miedos, no le vayas a cerrar, amando a esta persona, no le vayas a cerrar la puerta, al sol, no se le cierra la puerta, Gémenis, porque cuando le cerramos la puerta al sol, nos terminamos arrepintiendo, porque si ve a esta persona a los ojos, te vas a dar cuenta que no te está mostrando su lado oscuro, que te está mostrando su alma, vas a verle el alma a esta persona, como te lo dije ahorita, conociste su lado oscuro, ahora te va a mostrar su verdadero yo, su luz, Gémenis, porque eso es el sol, es con el alma en la mano que viene esta persona hacia ti, Gémenis, hasta aquí llegó tu lectura, si te gustó, dale like, si no, dulzura, déjale pasar, que ya vendrá otro, que si resuene contigo, mi amor, ve por Instagram, Luna Débora 1, te va a encantar, allá estoy subiendo el horóscopo, cada 48 horas, Gémenis, Luna Débora 1, por cierto, esta tarde me toca subirlo, así que si quieres enterarte de tus energías, cada 48 horas, ve por Instagram, Luna Débora 1, suscríbete al canal, si quieres seguir recibiendo esta tirada, pícale a la campanita para que YouTube te la notifique, dale like al video y compártelo, si así lo desea Gémenis, recuerda mi amor, que eres co-creadora de tu vida, que estas energías vengan a ti, dependen de ti, no de mí, ni del universo, él la tiene ahí para ti, pero de ti depende dulzura, los amo mis Geminianos, bye.